Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Te apetecería conocer Movistar Home? Sí, vale. Ya lo conozco, lo he visto en los anuncios. A través de Movistar Home puedes hablar con Aura, que es el asistente virtual que te va a gestionar la televisión, el teléfono y la red Wi-Fi. Yo la tengo que hablar. Claro, ¿no? Es decirle OK Aura. OK Aura, ponme una película de acción. He encontrado varios contenidos de cine de acción. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? OK Aura, pon la película. La 1. Claro. Se entiende perfectamente. Perfectamente. Una película de terror. He encontrado varios contenidos de cine de terror. OK Aura, ponmelo en la tele. Claro. ¿Puedo pedir algo de la televisión? Puede ir lo que quieras. Dime qué ponen esta noche en Antena 3. Estos son los contenidos que se emitirán en Antena 3 próximamente. ¡Qué bueno! OK Aura, recomiéndame series. Echa un vistazo a estos contenidos. Y ahora elijo la que yo quiero. Mira, pues esta, por ejemplo. Esa. ¿Cuándo es la próxima carrera de coches? Mira, hay varios eventos de motor interesantes. Qué bueno. O sea, que entonces con esto casi puedes prescindir del mando. Si queréis probar alguna cosilla, podéis encender ya para las luces también. Enciende la luz. ¿Qué va es? Esto está genial, ¿eh? Pues me ha encantado. ¿Te ha gustado? Sí. Por ejemplo, a mi madre le va a encantar. ¿Sí os gusta? Sí. Es increíble. La verdad es que sí. Bueno, ahora, pues nada, a ver si nos conocemos algún día, ¿eh? Pues sí, muchas gracias. Gracias a ti. Venga, nos vemos. Vamos. Gracias. Gracias.